muy buenas bienvenidos al jardín de nurkle y hoy nos van a hacer aquí una pequeña demo de la segunda edición de kill team y bueno como veis pues bueno hay alguna miniatura pintada y el resto no pero bueno es una es una demo o sea que es para que más o menos se vaya sabiendo cómo se juega esta segunda edición hay canales que ya tiene que se especializan más en esto pero bueno aquí vamos a aportar nosotros nuestro granito de arena también entonces pues nada ya cuando estén listos pues empezamos aquí sería primero tirar la misión es la tabla 2 y tiro yo la otra es dominación se llama vale 1 2 3 dominación regla de la misión fue objetivo de la misión al final de cada punto de inflexión obtienes punto de victoria tal como sigue si dos o más marcadores vamos a ver que sería esta de aquí si dos o más marcadores de objetivo son reclamados por tu comando obtienes un punto de victoria si más marcadores de objetivos son reclamados por tu comando que por el comando de tu oponente ganas un punto de victoria y por cada marcador de objetivo en la zona de descenso de tu oponente que se ha reclamado por tu comando obtienes un punto de victoria vale perfecto básicamente si tiene si tienes dos o más un punto de victoria si controlas más otro punto de victoria y si controlas los que los del enemigo más otro punto de victoria este sería el mapa y este sería el mapa vale perfecto tendríamos que desplegar a 6 los objetos que están aquí ahora ya sabéis son las nuevas reglas que vienen en la caja de de octarios que vienen siendo son las mismas tres pulgadas tres pulgadas el cuadrado una pulgada el triángulo y dos pulgadas el círculo y esta sería la de seis pulgadas de lado a la vez ahora no te ponen no te ponen no te ponen no te ponen número de para 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 medir que te van poniendo los simbolitos los simbolitos y ya está y luego tendríamos como regla de misión vale reclamar terreno una gente puede efectuar esta acción mientras encuentre al círculo o menos de una demarcador de objetivos que controle hasta que un agente enemigo realiza esta acción en este marcador de objetivo es reclamado por tu comando vale eso quiere decir que si te quedas si llegas hasta un objetivo vale gastas un punto de acción y te puedes ir del objetivo tranquilamente hasta que hasta que lo reclama un enemigo no entiendo que la escenografía se puede mover para poner los objetivos que técnicamente se tiene que elegir la misión antes de poner la escenografía vale 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 no ya bueno se colocan los objetivos y listo bueno ya están puestos los objetivos aquí se abría uno otro ahí otro ahí debajo y el otro y ahora sería lo que es lo que tienes que elegir ahora tendríamos habría que hacer una tirada enfrentada para ver que me dije la forma de desplegar vale la tirada para ver quién empieza a desplegar esto que es un 6 vale pues empezaría a desplegar pues para no complicarme me cojo esta zona vale vale he cogido esa zona de allí ahora el comando que ya están elegidos y yo llevo un comando de marines espaciales las sus estores son cuatro intercesores de asalto con un sargento intercesor de asalto todos llevan pistola a vueltas pesada y espadas sierra startes y el salvo el sargento que lleva una pistola de plasma y son todo eso nada más y ahora aquí dije nos lleva el comando este que es el líder que es el boss el noble después tenemos por aquí al garrapato y al canijo comando por aquí tenemos a un norco normal lleva una chopa y una pistola este que yo le llamo el machete porque tiene muchos cuchillos y los lanza cohetes este que es el lanza cohetes el de los cohetes el lanzallamas claro es que el or comando ya te viene prácticamente hecho con las armas que llevan te sobran dos miniaturas entonces puedes salir a hacer cambios claro pero también todos estos que vienen con armas especiales y tal los puedes convertir en chicos vale 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 y bueno pues luego tenemos por aquí el francotirador si el ariete este es el que has estado diciendo que la pasada la pasada la grafía no todas sino dependiendo que hasta ciertos puntos si ya lo iremos viendo y el zotadaka que es con su ametralladora vale pues perfecto y una pregunta y estos dados que para que son para los puntos de mando ah los puntos de mando vale para controlar los puntos de mando que tengáis vale me gustan los garrapatos por eso los tengo bien pues ahora habría que elegir las operaciones tácticas recuerda como iba hay que elegir tienes ahí en el libro te tiene que decir cuál es qué tipo de operaciones puedes elegir con el kill team de orcos si te viene al principio ¿verdad? tiene que venir 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 os recordamos que esto es una demo vale o sea que que os han ofrecido Chechu y Pi a hacer aquí y para el canal para aquí en Lulux Valley para que podáis más o menos pues haceros a la idea de cómo se juega a esta segunda edición de de kill team y esta se está usando pues bueno los comandos de que venía en la caja de Octarius escenografía y tal o sea todo lo que venía en la caja de Octarius vale ahora se sacan las cartas ¿no? ahora se cada kill team tiene su su arquetipo que se llama ¿vale? como podéis ver aquí te pone el arquetipo ¿vale? si buscáis esto y seguridad ¿vale? se tienen que elegir las cartas de uno de los dos arquetipos ¿vale? y se barajan y de dos en dos se van a ir diciendo una uno de los de las cartas son los objetivos que tienen vale pues vamos a ello y cuando las tengan pues ya nos dicen a ver qué es lo que hay las seis cartas se barajearían ¿y se cogerían dos? ¿y de estas dos? sí elegiría una de las dos ¿vale? y hemos dicho que no se las tienes que decir al contrario no se pueden decir al contrario vale entonces tienes que, claro, leerlas y a ver cuál te interesa más en ese momento vale, pues esta no me gusta la proviene de un doctor esta la quito y me quedo con esta vale ahora pues quería otras dos y haría lo mismo y ya de estas dos y ya tendrías las dos que son para la partida completa entiendo claro son para toda la partida vale vale pues me voy a quedar esta esta la descarto y ahora con las dos últimas o sea, se hace con todas las cartas con todo el majo con las sí porque son seis todos los arquetipos tienen seis cartas entonces al final te quedas con tres cartas y tres que descartas vale y y está haciendo lo mismo sí yo estoy primero he separado voy a quedarme con uno de los tipos y ahora hay que barrazar y vale 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 vamos a mí me cuentas ¿cuánto? ¿has cogido dos a qué tipo? no, no solo uno vale he cogido una infiltración vale yo creo que no debería saberlo bueno da igual tampoco va a pasar nada entonces ya de las miro y elijo cuál me quedo vale, vale, vale o sea, sería lo mismo que ha hecho que ha hecho Chechu ¿no? vale ambos jugadores tienen que realizar esa misma acción o sea coger el mazo exactamente barajearlo y ir eligiendo vas cogiendo de dos en dos y vas eligiendo lo que lo que te interesa y esas ya son las misiones por decirlo de alguna manera ¿no? que tienes las secundarias que tienes que realizar vale, vale, vale elegir equipo vale que nos lo vamos a saltar para hacer un poco más rápido la partida vale que tendríamos diez puntos de cada uno para elegir en equipo especial vale escáneres, auger bombas de mano armas un poco más cosas más específicas pero no no armas siquiera por ejemplo ¿no? que tendríamos para los marines aquí en equipo si lanzagranadas auxiliar guantelete todo esto todo eso de ahí la granada de humo y la mina de disrupción vale y cada cosa tiene un precio en punto exactamente se empieza tendrías diez y tú ya vas eligiendo lo que es exactamente y entiendo que cada uno de ellos ¿qué es? ¿se lo pones a a una sola miniatura? a una sola miniatura vale vale y por parte de los orcos sería lo mismo lo mismo tiene los suyos propios pero básicamente es la misma regla vale esto recordamos de que se haría una vez que se ya se han elegido las cartas vale ahora situaríamos las barricadas vale cada uno nos hemos cogido tres de las barricadas que te vienen en la caza y empezando por el defensor que es quien ha elegido el agua vale pues yo vendríamos una barricada a seis pulgadas o menos de nuestra zona de descenso vale empezaría yo no recordamos que esa es la parte de Chechu y esta sería la parte de Pino lo pondrían aquí vale él ha puesto una ahí ahora me toca a mí vale seis pulgadas o menos este a este y este a los tres vale vale ahora me tocaría a mí y yo voy a poner esta aquí por aquí porque mi kill team es de cuerpo a cuerpo entonces no quiero avanzando escondido no me queda otra los primeros turnos tengo que avanzar escondido para que no me disparen y como esto es fuera de cobertura me acribilla yo también soy de cuerpo a cuerpo y así 16 minutos con mi ninguna y estoy pensando que me pongo por allí aquí vale pues y ya os quedaría una barrera más a cada uno esta barrera se guarda para la exploración vale ahora pasaríamos a desplegar las unidades el defensor desplega todos los agentes primero y luego el atacante espera todos los demás vale ya han desplegado el cual bueno se ha desplegado por aquí y ha metido por ahí a su líder vale y y pues ha ido poniendo por aquí a otra también a su or comando y al líder que lo ha escondido en este caso aquí debajo y ese de ahí y estos triangulitos pues para que quien no lo sepa no la tiene estos son las órdenes que se les pone al principio de la partida el cual pues esto quiere decir que están ocultos y este otro simbolito es que pueden pueden disparar están para trabarse están para trabarse vale si están ocultos es más difícil que les puedas ver si están detrás de cobertura por ejemplo no pueden ser objetivo de de disparos vale y pero no pueden ni cargar ni disparar ni disparar sin embargo si están en la trabarse obviamente les puede disparar aunque estén detrás de cobertura vale si les puedes ver y pueden hacer todas las acciones que puedan hacer vale entonces en este caso quien empezaría ahora ahora de momento tendríamos que elegir tendríamos que hacer la fase de exploración que se llama que es para colocar la última barrera no se elige se elige aquí vale cogemos un dado y se elige uno dos o tres dependiendo dependiendo de lo que elijas tienes una una acción adicional vale el uno es desplazar una barricada adicional el dos puedes cambiar la lo diré la orden que tienen para en el primer punto de inflexión que no se puede de otra forma y el tres es que puedes hacer una acción libre de correr con un agente amigo antes de empezar el antes de empezar cualquier turno vale entonces ahora con un dado oculto elegimos que que coger vale aquí tenemos los daditos también de los puntos de victoria para Chechu y para Pi o sea que el dado es oculto si uy que secretismo vale lo tengo yo también dale un 3 y un 3 pues los dos hemos elegido la misma vale de reconocer ahora empezando por el defensor recordamos que el 3 es hacer un movimiento de correr con una con cualquiera de tus miniaturas empezando por el defensor empiezo yo vale como hemos elegido el 3 hago una acción de correr que la acción de correr espero recordar que era puedo mover el cuadrado vale el cuadradito puede mover el cuadrado y todo vale ya he decidido correr con ese marino o sea sé que los dos jugadores pueden elegir el mismo vale 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 pues yo muevo también por aquí vale vale y ahora dependiendo de la elección dependiendo del número de elegir se decidiría quien tendría la iniciativa vale como podéis ver aquí el 1 gana el 2 el 2 gana el 3 y el 3 gana el 1 como hemos empatado vale aquí te pone que el atacante elige quien tiene la iniciativa del primer turno vale entonces en este caso el primer turno osala tú decides obviamente los orcos pegan primero vale entonces empezaría ella empezarían los orcos vale empezaríamos primero las dos estrategias empiezan siempre con dos puntos de mando vale generaríamos un punto más ese otro que se genera ¿por qué es? por tener al líder no porque sí se genera un punto vale y ahora podríamos gastar los puntos de mando en las redes estratégicos vale que se utilizan en esta fase son ardides que se duran todo el turno vale empezando por ella elegiría y luego elegiría yo vale bueno se los pongo así vale en este caso pues bueno lo que estás eligiendo es el daka daka que son ardides estratégicos y cada vez que utilizas uno de ellos pues bueno aquí te pone lo que te cuesta en este caso es un punto de mando gastamos un punto empezamos a dos y ahora pues ya tenemos podemos cambiar una tirada de fallida a un crítico vale vale si sacas un crítico tienes un tirado y yo me y yo he elegido yo voy a elegir con otro punto de mando asalto de choque que si no disparo si lo encuentro aquí asalto de choque si no hago una acción de disparar puedo hacer dos acciones de combatir recordad que no se pueden repetir las mismas acciones una gente no puede repetir la misma acción a no ser como tengo yo vale puedo que gasto pronto y ahora después de esto ya sería la fase de fase de tiroteo que se llama y es el turno completo que sería una miniatura a moverlo o hacer lo que quiera hacer vale que esto sería vamos a primero movemos al señor garrapatillo por aquí vale ¿cuántos mueves? 6 6 y puede hacer la opción de correr ¿no? sí que serían otro cuadradito más exactamente otro más aquí es un garrapato vengo a por ti un poco me gusta el garrapato de uno tengo un trauma de dos entonces ahora ella ha hecho ese movimiento con el garrapato esto se pasaría aquí como que ya ha activado esa miniatura y ya no puede hacer nada más y ahora sería el turno de Chechu porque esto es aleatoriamente primero una miniatura un jugador otra miniatura otro estilo warcraft vale aquí tengo cierto problema para escalar eso tendría que utilizar la opción de escalar escalar vale voy a hacer la primera acción de este hombre que está aquí muy en medio se mueve tres y tres bueno tendría podría moverse otro más pero se pone aquí otra acción propia de la de la escenografía que es escalar vale que yo puedo mover a esta esta miniatura desde este punto hasta cualquier punto de a una pulgada de la escenografía de la escenografía y ahora gastaría la acción de correr me quedaría por aquí metido en su zona de despede para que no o sea que se considera esto es la fase de tiroteo y se considera que cada miniatura puede hacer tres acciones no cada 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 gente tiene su propio atributo de acciones los marines tienen tres acciones vale los orcos en general se tienen dos acciones pero hay hay tilting que tienen más si los marines tienen tres los los costores tienen cuatro pues para diferenciarlos y como ejemplo para que quede claro en la fase en esta misma fase de tiroteo por ejemplo un marines que tiene tres tres acciones podría por ejemplo moverse y disparar y disparar ¿no? si podría moverse moverse y disparar ah bueno no pueden hacer dos pero si podrían mover correr y disparar vale de acuerdo o mover disparar y correr vale 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 pues esto entonces lo dejamos como la fase de tiroteo exactamente vale pues a medida que ya hagan todo iremos viendo cada una de las fases vale pues nadie lo ha visto en la opción que va a usar ahora pi va a ser con este vale que puede disparar pues va a aprovechar y va a disparar a este marino que está aquí vale tendría que como está en un punto aventajado vale este esta parte de escenografía te lo ponen como punto aventajado vale si estás obviamente si estás por encima de un enemigo si puedes disparar se considera que no está oculto para ti vale entonces pues entonces pues con el tabaca son este señor tiene cinco ataques tiene cinco disparos son a cuatro más y hacen daño tres en normal y cuatro en crítico vale y y recuerdo que puedo repetir una ahora en la fase de disparo te voy a guardar vale vale en la fase de disparo o sea bueno en la fase de disparo los disparos se tiran a la vez vale y se miran los resultados a ver yo como tengo lo del daca 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 pero es por un impacto crítico si te haces un impacto crítico un impacto un impacto fallido lo conviertes en en crítico no en éxito ah en éxito si tienes críticos los los críticos como cuáles son los que se consideran pero cuando haces una tirada fallida y una tirada buena léelo cuando haces un crítico entonces se considera de que tiene que ser la tirada enfrentada entiendo es una tirada enfrentada vale y los críticos como son los cuales se consideran los seis automáticos han salido dos cuadros vale yo salgo con tres dados a tres o más vale vale entonces ahora se descartarían los salvaciones normales se descartarían con las normales luego si hubiera salido crítico solo podría descartarlo con crítico o gastando dos normales y ya está aquí como no ha salido ningún crítico pues se descartan los dos impactos vale con dos salvaciones y por suerte para mí y ya se quedaría así entiendo de que si por ejemplo ella hubiera sacado un crítico y tú hubieras sacado este este resultado tendrías que descartarte dos de estos para descartarte del crítico exactamente vale y si tú hubieras sacado por ejemplo una tirada así con este equivaldría para descartar ese crítico exactamente vale que pasa es los dos impactos para descartar un crítico solo sirven en disparo en combate no te vale vale pues así es como sería más o menos una fase de disparo vale entonces este disparo hasta aquí nada ha pasado nada no tener más miniaturas que mover ya hemos gastado las acciones hemos ido moviendo tal y cual y gastando puntos como yo no tengo más miniaturas que mover pero es así cuando en mi paso de acción yo podría elegir hacer gastar un punto de mano bueno gastar una acción libre en disparo defensivo y podría hacer un disparo con un agente vale y eso lo puedo repetir una vez por agente vale no se puede repetir el mismo agente para hacerlo hasta que hasta que ya no queden más agentes para activarle al contrario vale pues eso es importante saberlo por ejemplo ahora tendría que activar un agente para hacer juego defensivo si obviamente no puedo hacerlo porque están todos ocultos no puedo disparar vale ahora ella movería mientras siga siga teniendo más agentes para mover después de su movimiento de desactivación yo podría seguir haciendo disparo defensivo mientras tengas puntos de no 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 se gastan puntos de montón es simplemente hasta que o yo gaste todos los agentes para disparar o ella se quede sin agentes para activar vale 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 y esto sigue siendo dentro de la fase de tiroteo claro vale de acuerdo pues Pilo que ha hecho con el del machete estaba aquí a ver si veo miedo estaba aquí lo que ha hecho ha sido mover no cargar o sea ese movimiento mueves tu atributo de movimiento más un círculo adicional vale y te permite acercarte a algo de combate de un enemigo vale aquí como podéis ver no hace falta uy ahora ya lo estoy criando no hace falta quedarte en la zona más cercana sino que puedes incluso rodearlo mientras que no entres en contacto con otras o con otras miniatras se me iba vale o sea que ahora mismo lo que ha hecho ella ha sido efectuar un movimiento de carga exactamente y ahora vamos a ver cómo se resuelve el combate cuerpo a cuerpo no es eso pero tenemos que hacer la tirada a ver en lugar de infligir daño a esta agente enemigo por ese golpe puedes colocar un implante a la agente enemigo o sea no pierde ninguna herida un dado que se haya hecho el daño pues en vez de hacer el daño se lo ha hecho ese implante esto es una carta de las tres que has elegido es como un objetivo secundario que has cumplido y te da una ventaja eso es le da un punto de victoria le da un punto de victoria y aparte sirve porque ha conseguido hacer esta carga que es una un objetivo secundario ahora se harían las tiradas enfrentadas también el rajador o como yo le llamo machete ese tiene las rebanadoras gemelas sí son cuatro atacos y tiene inflacables que inflacables 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 era que a tres o más las tiradas vale cada vez que un agente amigo combate copa al cuerpo me pasa el tirado en este ataque no puede repetir la tirada de algunos o todos tu dados de ataque puede repetir la tirada vale pues tiene eso yo tiro ella hace su tirada y yo tiro vale yo voy tengo cinco dados a tres o más así que todo esto es falla ¿puedo repetir esto? sí tú puedes repetir eso por implacable ahí está y hemos dicho que es a tres o más entonces este falla vale ella tiene tres impactos y yo tengo uno sí ahora a diferencia del disparo tenemos que ir diciendo cada impacto empezando por el jugador que está haciendo la acción se elige un impacto y se resuelve el primer impacto entra y le pongo lo del implante que hemos dicho vale me pone el implante ganas un punto de victoria por ponerme el implante entonces yo aquí me pongo ya el punto de victoria que ella ya llevaría un punto de victoria exactamente ahora elegiría yo yo con mi impacto crítico podría elegir o hacerle daño a ella o pagar un uno de los ataques sí que básicamente lo que voy a hacer va a ser va a ser atacar hacerle daño vale y le hago cinco puntos de daño vale con ese impacto crítico que ha sacado el chechu o sea que este impacto lo puedes usar o para defenderte o para hacer daño en combate yo si hubiera elegido defenderme quitaría uno de esos ataques este lo descartaría y quitaría uno de esos ataques vale vale y aquí tengo mis cinco puntos de daño que se lo pongo a mi horca mi mini dado de puntos de daño y ahora decido que este sí que le entra vale ¿cuánto daño es? cuatro cuatro de daño que no haces vale este también ataca no se puede hacer nada otros cuatro entonces a mi me hace ocho y yo le hago cinco vale ahora hay otra regla especial de este bicho si me das un segundito ahora mismo te la digo y aquí están sus ocho de daño vale ¿cuánta vida tiene el tuyo? diez ¿diez? sí pues a la mitad de a la mitad a la mitad de si perdió alguna herida en ese combate y no resultó incapacitado si tú no puedes tirar un dado de seis a cuatro o más el agente enemigo al que se enfrentó en ese combate sufre dos heridas mortales vale y ahora tiro y si saco cuatro o más como has faltado en dos heridas mortales vale pero como los dos vale ahora los dos estamos a la mitad de vida vale tenemos un penalizador vale con un menos uno para impactar tanto en disparo como en combate y creo recordar que tenía movíamos la mitad del movimiento no un círculo menos a ver si lo encuentro resto un círculo al atributo de movimiento y uno al disparo y al combate o sea que eso se asigna a todas las miniaturas que tienen la mitad de sus heridas o menos ya empiezan digamos que a perder el movimiento a perder cosas ¿no? exactamente vale me dejas a 10 dos mortales dos mortales no puedo hacer nada si con mis dos mortales estoy a 10 estoy a 10 me quedan 3 puntos de ayuda dos mortales ¿cuánto daño hace? dos mortales dos heridas dos heridas claro son dos heridas las mortales no se pueden salvar vale de ninguna forma entonces son dos heridas adicionales al mismo tiempo pues bueno ya nos han explicado también que es lo que pasa cuando las miniaturas empiezan a tener menos heridas la mitad o menos heridas de las que tienen al inicio del juego en este caso bueno pues ha habido otra carga en este caso vale el cual pues bueno os vamos a explicar otra cosa para que quede bien clara en este caso pi ha sacado un crítico y un normal por decirlo de alguna manera y esto es lo que ha sacado Checho el tema de anular los críticos es solamente en disparo vale o sea que en combate no se pueden anular no podrías coger y quitar un crítico con dos vale o sea que solamente funciona en disparo en combate es irse aleatoriamente dando las tortas por decirlo de alguna manera pero no se pueden ir quitando los golpes en este caso vale no podrías usar dos éxitos para quitarte un crítico o un no normal para quitarte otro normal eso sí se podría o sea uno normal por otro normal sí pero como ella en principio ha gastado como ella elige primero ella ha gastado ya el normal claro a mí me quedan los dos ataques normales contra el crítico yo no puedo quitárselo entonces claro yo elijo atacar los críticos se pueden eliminar solamente con críticos en combate exactamente y en disparo en disparos y en disparo o sea crítico en disparo y crítico en combate se puede eliminar uno con otro crítico en disparo se puede eliminar también con dos normales pero crítico en combate no se puede eliminar con dos normales también dentro de lo que es la fase de combate cuerpo a cuerpo hay que tener en cuenta de que por ejemplo aquí serían nueve por parte de los orcos cinco heridas del crítico y cuatro normales y por ejemplo el marine muriera y le quedaran estos dos ataques esto automáticamente se perdería vale va a disparar el francotirador va a disparar contra este marine de aquí este francotirador allí al marine obviamente este marine está oculto vale y está atrás cobertura si el francotirador no estuviera en un punto aventajado no podría tarjetearle porque no tendría línea de visión vale pero como está en un punto aventajado considera a este agente como con la acción de trabarse y puede dispararle vale de acuerdo otra cosa es que al estar tras cobertura el marine puede elegir antes de tirar ningún dado que un dado sea un éxito automático un éxito normal automático por lo demás la tirada es normal entonces ahora yo elegiría que un dado fuera un éxito automático y haríamos la tirada restante vale aquí tenemos un crítico y lo demás son tres o más tres o más o sea que estos dos valdrían y tenemos lo de repetir claro y ahora como tú has hecho la acción de daka daka eso sería otro impacto normal y esa sería la tirada vale yo tendría tres aquí ahora yo elegiría como gastarlos como tiene un crítico yo quito el crítico con dos impactos normales y el otro impacto que me queda se quita normal vale y serían dos impactos normales vale impactos normales son 2 y 4 disparos vale pues son 4 heridas que me hace el marino y ha podido disparar porque estaba por encima estaba a más de 2 pulgadas estaba a 2 pulgadas por encima de en miniatura vale pues eso era otra de las cosas que había que explicar obviamente porque si el francotirador hubiera estado barras de suelo no podría haberte disparado vale de acuerdo vale pues ya sería el final del turno todos los jugadores los dos jugadores han movido sus miniaturas han disparado han hecho todo lo que tenían que hacer y ahora sería el momento de puntuar en este caso ¿no? ¿y cómo se puntúa Chuchu? Chuchu obviamente depende dependiendo de la misión en la que estés se puntúa de una forma o de otra en esta misión como hemos dicho al principio tenemos los objetivos si dos o más marcadores de objetivos son son reclamados por tu comando obtienes un punto de victoria vale si más marcadores de objetivos son reclamados por tu comando que por el enemigo obtienes un punto de victoria y si controlas los marcadores en la zona del oponente obtienes un punto de victoria por cada uno vale entonces pasaríamos por parte de los cercos controlan han controlado este objetivo y este objetivo si vale entonces ganarían el controlado 3 entonces ahora ganarían un punto vale un punto un punto adicional vale vale ¿uno por cada punto? no solo uno vale solo uno ahora ahora yo por mi parte yo tengo los dos objetivos de mi zona de despliegue y los que estaban aquí escondidos y este de aquí del centro que despliegue antes y lo reclamé entonces yo tendría un punto por tener dos objetivos y otro punto adicional por tener más puntos que ella vale y las secundarias dependiendo de la acción tienes que revelarlas vale y aquí te lo explican por ejemplo aquí te pone puedes revelar esta operación táctica en el paso de revelar blancos de cualquier punto de inflexión esto significa que al inicio del turno cuando se lanzan los agentes estratégicos vale se pueden revelar los puntos las operaciones tácticas vale también tienes otras operaciones por ejemplo como esta puedes revelar esta operación táctica cuando un agente enemigo resulte incapacitado por un agente amigo a un pulgado menos y a más de un cuadrado de los demás agentes enemigos y ahí ya obtendría el punto vale pero como son objetivos secundarios que no has conseguido no ganas no los he revelado y no los gano y no los gano ella y ha conseguido esta esta misión secundaria en este caso de la del implante el punto lo ha conseguido que ha colocado un implante pero al no haber colocado dos implantes más que solo ha conseguido colocar un implante más no consigue la segunda opción pero la puedes seguir pudiendo realizar en cualquier otro en cualquier otro se queda aquí esperando hasta que pase todo vale exactamente y las otras dos que tenías obviamente se pierden no no se pierden la sigues teniendo hasta el final de la batalla pero que ahora mismo la sigues teniendo ahí pero no te han dado ningún punto de victoria puesto que no las has realizado vale pues listo hemos en este tutorial como habéis podido ver pues bueno nuestra demostración que nos han hecho Pi y Chechu pues más o menos para que se sepa cómo funciona una fase completa y cómo se prepara la partida y todo y bueno ya iremos subiendo ya partidas completas y tal muchas gracias a los dos o sea que y nada como siempre pues deciros si no estáis suscritos suscribiros darle al botón de like en este caso y nada y recordaros que tenemos el área de miembros y de Patreon abierto vale y por otro lado pues recordaros que aquí tenéis en Ludus Belli todo lo que busquéis aquí en la calle Zaragoza número 14 vale en Móstoles un saludito a todos y nos vemos en la próxima hasta luego Chau